muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro opening de cajitas de overwatch vamos a abrir 25 cajitas que tenía aquí pendiente antes de que salga esta misma tarde el evento vale no vamos buscando nada porque tenemos la cuenta bastante alta y tenemos bastante objeto pero bueno si nos toca mucho dinero será maravilloso vale lo ideal es vamos a ir equipando cositas lo ideal es que nos pueda tocar dinero vale ya que hay muchísimas cajas que tenemos pendiente perdón ya que hay muchísimas skin que queremos pillar vale como la de movilidad nueva como la de fara nueva y la de un fin quizá también vale lo ideal es que nos toque muchas duplicadas o mucho dinerito para ir subiendo pues eso para ir subiendo el cash vale duplicado aplicada que nos vayan dando dinerito para esta tarde hacer la comprito también de las diferentes de las diferentes esquinas vale bueno van a salir muchas repetidas es lógico ya es un nivel bastante alto de cuenta dentro de lo que cabe dinerito 250 no está mal vale más dinerito duplicada 50 vale legendaria ética metro cara de fara que no la tenía vale vale no está mal fara es uno de mis main por lo tanto está estupendo venga ya os digo no vamos buscando nada en concreto queremos principalmente bueno dinerito queremos mucho dinerito vale nada más vale nada tampoco esto está chulo de moira también vale más dinerito 50 que las épicas las legendarias van a costar 3000 seguro no vamos a tener dinero suficiente pero bueno vamos a esperar porque recemos y nos salgan y nos salgan una buena apertura en el evento si no habrá que gastarse los jordeles vale más duplicada ya tenemos dos mil cuatrocientos ahora también nuestro cargo duplicado porque si os fijáis aquí en el dinero vale por si no os habéis percatado what the fuck no sabía me había tocado esto y no lo había hecho cuenta si os fijáis aquí en el dinero vale cuando le deis a abrir automáticamente se os va a sumar la cantidad rápido vale por si no os habéis dado cuenta nunca fijaros si cambia si cambia es que va a salir una duplicada dinero vale ha cambiado vale va a salir o duplicado dinero ve duplicada equipo de rescate está tan muy chula me están tocando buena está tocando alguna legendaria que no tenía vale ruta 66 que bueno este es el cubo de ruby tío de moira de sombra perdón que nos quedan cuatro cajitas épico 150 por lo menos no vale así llegamos por lo menos 3000 nos ha tocado 50 de oro seguro o dos repetidas no 50 de oro efectivamente ya veis si veis arriba que sube la cantidad de dinero es duplicada dinero que nos ha tocado que ya muchos lo sabréis es lógico pero en la última caja otra vez rojo se ha convertido en mi en mi nuevo main así que bueno no está bien no está mal todo lo que nos puede ir tocando de él así que bueno vamos a dejarlo vamos a dejarlo por aquí vale vamos a marcar todo no sé si ya en novedades no la cazadora de demonios que es la novedades de del evento de la blitz con vale en principio no tenemos pensamiento pero ya después a la tarde pondremos el evento con las nuevas skins vale así que bueno nos vemos a la tarde voy a dejar este ya subido por ahí y bueno si os gusta lo sabéis darle a like compartir y suscribiros porque van a traer y van a venir muchas cositas de overwatch en este evento halloween así que nos vemos y adiós y y